tiro las modelos, no las morrongas. Que, by the way, ¿qué puñeta es una morronga? Como una... Fea. Sí, una fea. ¿Tú sabes qué? Yo usualmente... A mí, por ejemplo, me visualizo yo como que, ok, me tiro modelos, nunca morrongas. Y de momento digo, coño, pero pobre las morrongas que lo escuchen. El problema es que las morrongas nunca saben que son morrongas. Sí, todas las mujeres creen chimbas, obvio. Todas las mujeres están chimbas. ¿Tú estás casado? No, casado no. Yo pensaría que tú, que te has convertido, ¿verdad? Pienso yo, del 2020 para acá, en una superestrella colombiana. Cabrón, no te cases ni a jodidas, cabrón. Chicha con cojones, tíratela a todas. O sea, eso es una parte... Porque casi ningún rapero en un podcast reconoce que esto es una parte cabrona de ser famoso, puñeta. Que un meet and greet es un casting para que te mames el bicho. Que uno se puede decir, tú, vente. ¿Cómo es esa cuestión de ser famoso? No, obviamente hay que divertirse, pasarla bien. Y uno no va a decir que uno es un santo, pues. Pero también hay que manejar control porque eso también trae sus consecuencias, ¿me entiendes? Uno no puede estar tampoco por ahí culiándose a la que se mueva. Y también porque a veces no queda el tiempo uno no está como que en el estado bien, ¿me entiendes? Porque uno se la pasas trabajando, también casi siempre está cansado, ¿me entiendes? Y también por como por cuidarse, ¿me entiendes? La energía también es muy pesada. Las nenas a veces no solamente quieren culiar, sino que quieren también conspirarle su... Retratarte. Sí, retratarlo. Me claveaste, cabrón. Eh, conspiralo, mi amor, necesito para eso. Entonces también como que es difícil. Si usted pone loco y todas las mujeres le empiezan a pedir plata, que van a quiebra, güey. No, o preñala una, cabrón. Uy. Anda pa... De momento en 30 años tú estás en el concierto del niño que salió. Hola, soy Ryan Castro, soy tu papá. Eso puede pasar, cabrón. Eso puede pasar.